hola qué tal amigos seguidores de azteca digital el día de hoy venimos a visitar un pueblo de aquí de hidalgo que se llama tasquillo como ven les vamos a dejar unas cinemáticas de cómo es la carretera de todo lo que venimos en el transcurso ya grabados y ahorita vamos a ver qué onda aquí en el pueblito unas tomas de drone o no sé algo algo chido y aquí estoy con el patrón con el jefe de azteca digital rené martínez qué tal saludos sigan nuestra página telecompartir y pues estaremos visitando a tu pueblo contáctanos nuestra página vendrá los números de teléfono ahí estamos denle like y compartan este vídeo así es estaremos visitando varios pueblitos con drone cámara todo profesional todo chido entonces si quieren que visitemos su pueblo o su familia algo así contáctenos en los números que están saliendo por aquí pues una muestra es este vídeo no lo que vamos a grabar el drone y todo para que vean qué onda con este nuevo proyecto blogs y todo que vamos a tener aquí en azteca digital así que suscríbete y pues vamos a darle unas tomitas vamos a mostrarle el bello municipio de tasquillo el lugar conocido como el municipio de los nogales así que disfruten de este vídeo no olviden darle like y compartir gracias salen los dejamos con las cinemáticas y nos vemos en el próximo vídeo no olviden que los Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.